Audi A1 Sportback Maniobra de esquiva El Audi A1 reacciona con gran agilidad durante el cambio de trayectoria a 77 km por hora, que es la velocidad máxima a la que hemos ejecutado la maniobra limpiamente, sin derribar conos. La rapidez de la dirección permite al conductor mantener el control con facilidad. En el segundo giro se observa como el eje trasero se desliza más que el delantero y como la rueda interior trasera se levanta del suelo, pero esto no parece afectar negativamente a su respuesta. Para entrar a 79 km por hora, el conductor realiza el segundo giro antes de completar el recorrido de conos del segundo carril, por lo que derriba los conos interiores. De nuevo, queda patente que el A1 es un coche de reacciones seguras y que, en el límite de adherencia, cambia de trayectoria conservando bien la estabilidad. El eje trasero siempre tiende a deslizar y ayuda a cerrar el giro. El slalom se completa con suma facilidad, a un ritmo sostenido y ligero. En los cambios de trayectoria, el coche muestra una inclinación moderada de la carrocería que en todo momento permanece bien controlada y que no afecta la transferencia de pesos. Si el control de estabilidad actúa, lo hace con suavidad. El control de estabilidad actúa, lo hace con suavidad actúa, lo hace con suavidad actúa, lo hace con suavidad actúa. ¡Gracias!